¡Hola, hola! Estoy tembrede de cómo conocí a Cultural Experience, la gente con la que resulté en Estados Unidos en menos de un año. Yo quería venirme para Estados Unidos, salirme de mi zona de confort por completo, y ustedes saben que salirse de esta zona da mucho miedo. Así que estaba buscando a un aliado, a alguien que estuviera de mi mano en cada pasito que tenía que dar, y encontré a los mejores. De verdad que no me soltaron durante el proceso y no me han soltado todavía. Y sí, tenía algunas cosas en contra, como por ejemplo que en ese momento trabajaba un montón y no tenía tiempo para nada. Y dos, lo más importante, odiaba el inglés. No me gustaba, no quería, nunca, siempre me fue súper mal en el colegio, siempre tenía que recuperar inglés. Y yo sé, es contradictorio, yo quería vivir en Estados Unidos, pero no quería el inglés, no lo entendía, no lo hablaba, no, nada. Así que como les conté, yo hablé súper claro con ellos y les dije, ok, yo me voy a ir para Estados Unidos, me voy a ir como óper, porque era el programa que más he acomodado a mí. Pero no tengo tiempo, no me gusta el inglés, no lo hablo, no lo entiendo, nada. Y tres, tengo mucho miedo de tomar esta decisión, porque es salirme de mi zona de confort al mil por ciento. A lo que ellos me respondieron, tú no te preocupes que acabas de tener una asesoría súper completa. Y además, escuchen esto porque es demasiado importante, nosotros, Cultural Experience, tenemos un curso de inglés especializado para el programa óper. A lo que yo dije, ok, vamos a intentarlo. Y así empezó toda esta aventura y ahora que estoy aquí y veo para atrás y veo todo lo que hice en el proceso, digo, uno, sí, todo es posible si tú cambias el chip y tomas la decisión. Dos, tener a un aliado que te acompañe y te asesore en todo es demasiado importante. Y tres, todo es cuestión de actitud. Entonces, mi día empezaba súper temprano. Yo tomaba mi clase de inglés, eran dos horas y, oigan, las amé. O sea, de verdad, mi profesora de inglés me hizo amar el inglés. Y ahora que estoy acá, uno, me defiendo. Ya llevo tres meses, estuve sola en Nueva York, empecé acá sola. Y ahora, miren, no soy experta. Pero me defiendo, me hago entender y entiendo perfectamente. Dos, me iba corriendo a mi clase de conducción porque tampoco tenía pase para conducir. Entonces, me iba para allá. Y luego empezaba mi día normal a trabajar en el día, al mediodía, en la noche, etc. Aquí voy a hacer una pausa. Les voy a contar los requisitos para hacer óper en Estados Unidos. Tener de 18 a 25 años, no tener hijos, estar soltera y estar lista para una súper aventura. Ahora, algo que no les había contado es que mi curso de inglés solamente duró tres meses. O sea, yo lo logré en tres meses. Ustedes lo pueden creer. Mi entrevista de idioma fue espectacular. Obviamente no fue perfecta y en este momento sigo sin ser experta en el tema. Pero vuelvo y repito, no hay nada que la actitud y la constancia. Porque eso sí, yo escuchaba podcast, audios, videos, leía, repetía. Bueno, estudiaba un montón. No hay nada que la constancia no pueda hacer en la vida. Y después de eso, de completar otros requisitos, llegó la hora de la entrevista en la embajada. Visa de trabajo. Ustedes saben que la entrevista en la embajada es de esas cosas que todo el mundo dice que da terror, que da mucho miedo, que nadie le da la visa, que eso es pues el momento más terrorífico y angustiante de la existencia. Así que sí, yo también tenía miedo. Porque es un miedo que nos meten desde que somos chiquitos. Pero lo mejor de todo es que en Cultura y la Experiencia te dan la asesoría para tu entrevista en la embajada. O sea, lo más detallado posible. Ellos te dicen, tú tienes que llegar a la reja negra, tienes que hacer la fila, tienes que entregar este papel. Luego tú sigues, o sea, el paso a paso, paso a paso, que te van a preguntar cuáles son las posibles respuestas. Todo. Ellos te cuentan todo. Y claramente me dieron la visa de trabajo, lo cual me hizo demasiado feliz. Y bueno, así fue más o menos como se vivió todo el proceso desde que dije que sí, hasta que me entregaron la visa de trabajo. Así que si ustedes están pensando en hacer algo diferente con sus vidas, en venirse a vivir una experiencia increíble en otro país, oigan, tomen la decisión. De verdad que Cultura y la Experiencia se encarga de todo. La asesoría es demasiado completa. Les van a dar toda la información, les van a dar todos los detalles. Y lo mejor de todo es que todas las preguntas que ustedes tengan, ellos se las van a solucionar y se las van a repetir cuantas veces sean necesarias. Entonces, si ustedes están interesados en hacer un cambio increíble en sus vidas, les dejo el link en la cajita de descripción aquí abajo. Bueno, acá donde se pone información. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.